Emocionado, esto realmente va a ayudar a la gente Esta moneda es mágica, aunque tu vida sea trágica Puedes arrojar tus deseos a la fuente Aunque cada día el dolor sea más De un unicornio podrás cavangar Si arrojas tus deseos a la fuente Cuando tu vida se ha hecho pedazos Y en todos tus sueños has renunciado Esta es una forma de hacerlos realidad No vas a engociar tus deseos a la fuente Y ese dolor que te hace llorar Cuando el mundo te se usará muy bien Abierto Y bien calamado, ¿qué te parece? Es la peor canción que hoy